Buenas tardes, Ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza. Conocer sus impresiones en torno a esta elección, si se quiere, trascendental para Venezuela. Seguro. Ya que tú tienes tu tapabocas, me voy a permitir retirarme el mío. Mira, en primer lugar, me corresponde, como Ministro de Relaciones Exteriores, expresar nuestras condolencias al pueblo de Uruguay y a los pueblos de nuestra América por el fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez, un hombre justo, un hombre democrático. Un hombre amante de su pueblo y de las luchas y las causas populares. Y bueno, igualmente, como verás, hemos venido también a hacerle un homenaje con nuestra franela al gran Diego Armando Maradona, ese hombre pueblos, ese Diego de los pueblos que también lo extrañamos y estaría hoy seguramente en Venezuela acompañando a este pueblo que tanto quiso. El día de hoy yo venía pensando en el camino, en todo lo que hemos tenido que transcurrir que sufrir para llegar y consolidar una vez más nuestra democracia en este proceso. Son 20 años, pero elecciones como la del año 2004, que prácticamente fueron impuestas y la OEA de por medio, y el comandante Chávez aceptó aquel reto y aquella elección, aquel referendo fue un sismo, un movimiento telúrico en la democracia, cuya onda expansiva aún hoy estamos sintiendo. Luego elecciones como la de 2006, gran triunfo popular, 2007 un revés, pero en el momento en que se nutrió la democracia venezolana. 2008, 2010, las elecciones legislativas, regionales, y llegamos pues, recordemos que ya en 2004 hubo guarimbas y hubo violencia, y en 2007 también hubo guarimbas y violencia. Y luego se nos fue el comandante Chávez, después de su victoria, en el año 2012, y en el año 2013, guarimbas, violencia, muerte. En el año 2014, guarimbas, violencia, muerte, y comenzó la presión internacional. Comenzaron las primeras expresiones de las sanciones, del bloqueo financiero, del no otorgarle crédito, financiamiento de proveedores que se alejaban de Venezuela. En el año 2015, bueno, ahí nos engañaron también, cometimos errores seguramente, pero el engaño, recuerden que el libertador Simón Bolívar decía, por el engaño nos han dominado más que por la fuerza. En el año 2015 fue un episodio también, se hizo del poder legislativo, la burguesía, la oligarquía, y ese poder entró en conflicto con el resto de los poderes, pero además convirtieron a la Asamblea Nacional en una plataforma para un golpe de Estado, para continuar en el golpe de Estado continuado que desde el año 2012 está en marcha. ¿Y cuánto no tuvimos que sufrir? 2016, aquel intento de diálogo que el presidente Maduro impulsó, el presidente Zapatero, el presidente Martín Torrijos, el Papa Juan Pablo II, el presidente Leónel Fernández, y después seguimos adelante, 2017, la violencia, la muerte, ahí murieron jóvenes que salieron a protestar, pero murieron jóvenes que nada tenían que ver con las guarín, quemaron personas vivas, murieron militares, policías, cuántos heridos no hubo, cuánto dolor, y el presidente Maduro logró neutralizar aquello llamando a la constituyente, llamando al poder del voto, y nuestro pueblo salió a votar, más de 8 millones de personas, entre barricadas, entre violencia, entre balas, entre fuego, entre destrucción de centros electorales, máquinas electorales, llegamos a la paz política que hoy estamos disfrutando. Vinieron las elecciones de gobernadores, las elecciones de alcaldes, entramos en el diálogo de República Dominicana, que fue un diálogo maravilloso, el presidente Zapatero, que está hoy en Venezuela, fue testigo de ello, y sin embargo, se aplicó una estrategia diseñada en Washington, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, ese grupo de la oposición no quiso firmar, dejó embarcados hasta al presidente de la República Dominicana, y se aplicó pues esta nueva estrategia, desconocer las elecciones presidenciales del año 2018, donde casi la mitad del padrón electoral eligió al presidente Maduro, y luego, en el 19, tratar de imponer un gobierno ficticio, tratar de nombrar un presidente desde Washington, y eso llevó a más sanciones, a más sufrimiento. ¿Ustedes creen que cuando uno ve que un tomógrafo o un acelerador lineal para la radioterapia está dañado, a uno no le duele? ¿Y cuánto esfuerzo no hacemos para que empresas como Philips, como Siemens, como General Electric, que son las de los equipos médicos, vengan a Venezuela y no vienen? Porque si no, la sancionan. Los esfuerzos que ha hecho PDVSA para producir, para poder exportar su petróleo, el ingreso nacional de la renta del petróleo, es el ingreso que distribuimos en educación, en salud, en viviendas, en cultura. Todo eso se ha visto afectado. Cuando un venezolano va a comprar un alimento y no lo consigue, un producto en una farmacia y no lo consigue, todo eso es producto del bloqueo de las sanciones, con un objetivo, el de el cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela. Hay un teórico estadounidense que se llama Richard Nephew, que lo escribió en un libro que se llama El arte de las sanciones. Las sanciones tienen como objetivo generar dolor, dolor, lo dice sin eufemismos, dolor en el pueblo y presionar a ese gobierno para un cambio de régimen. Y este pueblo ha soportado todos los venezolanos y venezolanas, independientemente de cómo piensen, de por quién votan, de si votan hoy o no votan hoy, han sido ejemplos de resistencia. Y nos sentimos de verdad orgullosos de nuestro pueblo. Y hoy tenemos esta oportunidad y yo le hago un llamado a la madre venezolana, a la mujer venezolana, al padre venezolano, al joven, la joven de Venezuela, a que reflexionemos porque el voto de hoy es por la paz, es por la soberanía, es para que en Washington la nueva administración también entienda que aquí hay un pueblo soberano, que no van a poder imponer gobierno alguno, ni asamblea nacional alguna, que aquí las decisiones las tomamos, los venezolanos y las venezolanas. A las personas de oposición que hoy están participando a nuestro reconocimiento porque han soportado las mayores presiones. Hubo candidatos que no se registraron porque les presionaron, les amenazaron a su familia con sanciones, les amenazaron a sus hijos que estudian en Estados Unidos o en Europa. Y aquí está nuestra democracia. El 5 de enero se instalará una asamblea nacional nueva elegida por el pueblo venezolano hoy 6 de diciembre, a 22 años del triunfo del presidente Chávez en 1998. Grandes esfuerzos hemos hecho. Pero yo tengo la certeza de que si aún no lo han hecho, usted que nos escucha, amigo que es chavista, amigo que no es chavista, o incluso si no tienes interés por la política, dale una oportunidad a la paz, dale una oportunidad a tu patria, a que resolvamos. El presidente ha anunciado que acepta la propuesta del presidente Zapatero de que la Asamblea Nacional sea un gran foro de diálogo político, no sólo con la oposición que ha sido hoy elegida, que está siendo elegida, sino con la oposición que no participó. Como este año dio al presidente indultos y dio beneficios y abrió las garantías electorales y invitó a la Unión Europea. Bueno, ¿cuántos esfuerzos nos hicieron para que participara el mayor número de partidos, de personalidades en esta elección? Vamos a seguir haciéndolo. Porque el diálogo es la única vía. La democracia venezolana, como toda democracia real, se fundamenta en el diálogo, en el encuentro. Y llamaremos a todos los factores de oposición y a los factores económicos y a los factores de las fuerzas vidas del país a dialogar en la Asamblea Nacional. Y ojalá que acudan. Ojalá que acudan, así como algunos acuden rapidito cuando los llaman del Departamento de Estado, que acuden, porque el pueblo venezolano hoy los va a convocar al diálogo con su voto. Hay gobiernos supremacistas que intentan desconocer esta elección. Sin embargo, vemos la presencia de veedores internacionales, más de 200, más de 48 países representantes acá, en Venezuela. Sí, casi 300. Y mira que fue complicada las rutas aéreas en pandemia, casi no había vuelo, no podían salir de algunos países. Los que venían de Asia, de Nepal, se nos quedó una comisión importantísima del más alto nivel y de otros países, de otros continentes, no pudieron llegar a Venezuela y sin embargo nos han enviado su saludo, su carta, lamentando el no poder asistir. Y aquí están, viéndolas en Venezuela, ojalá hubiese venido a la Unión Europea, ojalá hubiese venido, ojalá que la UNASUR se reconstituya y volvamos a tener aquel Consejo Electoral de la UNASUR que tan útil fue para las democracias latinoamericanas. Y vamos a seguir adelante. A nosotros, mira, la única opinión y el único reconocimiento que a nosotros nos interesa es el de la mujer humilde venezolana, el del hombre venezolano que vino a votar hoy, que ha venido a votar hoy, incluso el que no ha venido a votar. Pero no nos interesa si nos reconoce la Unión Europea, o el rey tal, o el rey a que cual, o el señor que está en la Casa Blanca, o el que entra en la Casa Blanca, o los que están, los acompañan. No nos interesa, pero para nada. Esta es una democracia. Este es un país libre, nos independizó Simón Bolívar, pero eso no es cualquier cosa. Y nosotros seremos libres por decenas y decenas de años. Aquí, estos son los observadores que estaban afuera, los acompañantes. Si por favor pueden acompañarme aquí, aquí ya veo algunos de España. ¿De dónde vienen ustedes? De Colombia, del País Vasco, de Estados Unidos, de Brasil, también el País Vasco. ¿De dónde más? De Brasil, de Chile, del Líbano, de Sudáfrica, caramba, mire, aquí están, República Dominicana, mire, ella se parece a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿verdad? A Indira Alfonso. Compañero de Nueva York, compañero de México. ¿Cómo se puede explicar esta presencia de los acompañantes, de los leedores internacionales? Bueno, porque es que nuestra democracia es de las más, de las más auscultadas, diría yo, o sea, de las más examinadas. Ojalá hubiese habido observadores internacionales por montones en Estados Unidos para que pudiesen comprobar o negar si hubo o no hubo caude. Aquí en Venezuela es inestable la elección. Y nosotros, para nosotros, es muy importante que vengan. Gracias, queridas compañeras, queridos compañeros, de Sudáfrica, por venir, por acompañarnos, porque mientras hay unas élites dominantes que quieren aislar a Venezuela, los pueblos del mundo, los gobiernos libres del mundo quieren acompañar a Venezuela, porque saben que del éxito de la democracia venezolana puede depender el éxito de un nuevo proyecto democrático en América Latina y en el mundo y lo decimos con mucha humildad. Además, han venido a ver, yo insisto, a veces algunos homólogos cancilleres se ponen bravos, pero yo lo digo desde el corazón, el mejor sistema electoral del mundo es el sistema electoral de la República Bolivariana de Venezuela y el que tenga otro mejor que nos lo diga, lo comparamos y si es mejor aprendemos de él y fortalecemos el nuestro. Pero hasta ahora, miren, ni un embajador, ni un canciller, ni un viceministro del mundo me ha dado a mí prueba alguna de que tenga en su país un mejor sistema electoral. Nos sentimos muy orgullosos de que nos acompañen, de que nos vean y de que vengan a ver otra victoria del pueblo venezolano, gane quien gane. ¿Venezuela es referencia para los pueblos del mundo? Venezuela es referencia democrática para los pueblos libres del mundo y aquellos que están confundidos por las campañas mediáticas. Bueno, aquí está la verdad de Venezuela. Así como en el 2015 el pueblo salió saltando esquivando las balas, esquivando las piedras, quemaban centros electorales, hoy el pueblo también ha salido en medio de las sanciones, en medio del bloqueo. Por allá estoy viendo que está María Gabriela Chávez que está llegando a votar aquí en el liceo donde votaba el comandante Chávez, donde votó tantas veces aquí en el 23 de enero. Qué bueno que pueda acompañarnos. La mujer venezolana que está al frente, mujeres de Venezuela aquí, sus hijos la esperan, sus hijos e hijas y nietos y nietas, sobrinos, sobrinas, esperan que ustedes salgan con la familia a votar por la paz. No queremos más conflictos. Diálogo, paz, tranquilidad, estabilidad, eso es lo que nos pide el pueblo venezolano. Lo hemos logrado, hemos llegado hasta aquí con todo este esfuerzo, sufrimiento, resistencia y aquí estamos pues felices, firmes y seguiremos adelante. Diálogo con el mundo, diálogo con la Unión Europea, diálogo con Estados Unidos, diálogo hasta con los países vecinos que han tratado de agredir a Venezuela. Aquí están las manos de Venezuela, las manos del presidente Maduro, las manos de las mujeres humildes y los hombres humildes de Venezuela externa y abierta para cerrarlas con la suya y garantizar un pacto de paz.